Presentate. Hola, me llamo Solana Joven y soy actriz. Cor. Presentate. Hola, me llamo Lisandro Ríos y soy actor. Cor. Graba, acción. ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Bueno, mirá, te tengo que decir algo. Hasta acá llegué. Está buenísimo esto que estamos haciendo. Pero siento que puedo hacer algo más útil. ¿Qué? Tutoriales. ¿En este momento? En este momento hay millones y millones de personas tratando de abrir un frasco de marmelada. Me da pena. Esos padres humillándose enfrente a sus hijos. Perdido la dignidad por una... Corte, vamos a grabar. Bien, píjame. Graba, acción. ¿Te pasa algo? Bueno, mirá, tengo que decirte algo. Hasta acá llegué. Está buenísimo esto que estamos haciendo, de verdad. Está genial. Pero yo creo que tengo que salir para hacer algo más útil. ¿Me entendés? ¿Me entendés? ¿Qué? Tutoriales. Millones y millones de personas tratando de abrir un frasco de marmelada. Me da pena esos pobres padres humillándose enfrente a sus hijos, perdiendo la dignidad por una unísima tostadita. Allá afuera hay gente que me necesita. Los árboletes tienen a vos. ¡Corte! Graba, acción. Un poco más arriba, mirá. Arriba, arriba, como para... Corte. Graba, acción. ¿Te pasa algo? Te quiero decir algo. Hasta acá llegué. Yo entiendo, todo esto está buenísimo lo que estamos haciendo. Pero siento que necesito algo hacer... Algo más útil. ¿Qué? Tutoriales. Millones y millones de personas... Inspiralo, inspiralo, Gonza. Millones y millones de personas... Tratando de abrir un frasco de marmelada. Me da pena esos pobres padres humillándose enfrente a sus hijos. Miráme, miráme. Perdiendo la dignidad por una amísima tostadita. Allá afuera hay gente que me necesita. Estos árboles te tienen a vos. Andá. Gracias. Corte. Graba, acción. ¿Qué te pasa? Te quiero decir algo. Hasta acá llegué. Está buenísimo esto que estamos haciendo. Pero siento que puedo hacer algo más útil. ¿Cómo qué? Tutoriales. En este momento hay millones y millones de personas tratando de abrir un frasco de marmelada. Me duele en el alma pensar esos padres. Menos humillados frente a sus hijos. Perdiendo la dignidad. Una mísima tostadita. Allá afuera hay gente que me necesita. De verdad. Acá los árboles te tienen a vos. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? De Cocina. ¿Qué te pasa? Cuéntete. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué piensan los padres? Con los hijos viviendo su millazo en los dos hijos con una misa y la tostadita con la prenda dignidad Allá afuera hay gente que me necesita de verdad Imaginate yo, a pico No pasa más La mermelada no De los árboles te tiene una voz Enfrentate sola a la corte Graba, acción ¿Qué te pasa? Te quiero decir algo Hasta acá llegué Ahora es lo que estamos haciendo Pero siento que puedo hacer algo más útil Tutoriales ¿Si? En este momento hay millones y millones de personas Lo sé Intentando abrir un frasco de mermelada Suelo pensar en los padres Humillándose frente a sus hijos Prendiendo la dignidad con una misa y la tostadita Yo no puedo ayudar Estoy seguro Puedo hacer miles de tutoriales y llegar a mucha gente Nunca más un frasco de mermelada No se va a poder a mí Ya fue de gente que me necesita Además acá los árboles te tienen una voz De verdad No Andá, tuve tu duele Gracias Corte ¡Qué bien! Preséntate Hola, soy Juan Sux y soy actor Corte Preséntate Hola, mi nombre es Gisela Bonamita y soy actriz Graba, acción ¿Qué te pasa? ¿Está bien? Te quiero decir algo Hasta acá llegué Está buenísimo esto que estamos haciendo Pero... No sé, siento... Siento que sirvo para algo más útil Tutoriales Sí Sí, tutoriales En este momento hay millones y millones de personas Tratando de abrir un frasco de mermelada Me duele pensar en esos padres Humillándose frente a sus hijos Perdiendo la dignidad por una misa y la tostadita Sí Sí Vos sabés Allá afuera hay gente que me necesita Estos árboles te tienen una voz ¡Corte! Graba, acción ¿Estás bien? ¿Qué? ¿Qué? ¿Te pasa algo? No, es... Te quiero decir algo ¿Sí? Eh... Ya está Eh... Hasta acá llegué Está buenísimo esto que estamos haciendo Pero... No sé... Siento que... Que puedo hacer algo más útil Bueno... Tutoriales Tutoriales En este momento hay millones y millones de personas Tratando de abrir un frasco de mermelada Me duele pensar en esos padres humillándose frente a sus hijos Perdiendo la dignidad Corte por una matabonización Graba, acción ¿Qué te pasa también? Sí, sí Eh... Te quiero decir algo Sí... Hasta acá llegué Está buenísimo esto que estamos haciendo Pero... Siento que puedo hacer algo más útil Tutoriales Sí... Tutoriales En estos momentos... En estos momentos hay millones y millones de personas Tratando de abrir un frasco de mermelada Buscarlo por todos lados Pero yo también... Eso... Me... Me duele pensar en esos padres Humillándose frente a sus hijos Perdiendo la dignidad Por una mísera tostadita Sí... Allá afuera me necesitan Estos árboles te tienen a vos Corte... 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 Te quiero decir algo Te quiero decir algo Hasta acá llegué Es buenísimo lo que estamos haciendo Lo entiendo Pero siento que... Siento que puedo hacer algo más útil Sí... Ajá... Tutoriales En este momento hay millones y millones de personas Intentando abrir un frasco de mermelada Se me parte el corazón Empezar de esos padres Que... Que pierden la dignidad Que... Que se humillan en frente de sus hijos Por una... Por una mísera tostadita Sabiendo que yo los puedo ayudar Allá afuera hay gente que me necesita Los árboles te tienen a vos Corte... Muy bien Graba... Acción... ¿Estás bien? Te tengo que decir algo No... Hasta acá llegué Ajá... Está buenísimo lo que estamos haciendo pero... Pero siento que puedo ser más útil Sí... Tutoriales En este momento hay millones y millones de personas Intentando abrir un frasquito de mermelada O sea... Me duele pensar en esos padres que están Ahí humillándose frente a sus hijos Perdiendo la dignidad por un... Por un pedacito de tostadita Yo... Yo tengo la solución Yo los puedo ayudar Allá afuera hay gente que me necesita Los árboles te tienen a vos Corte Corte Presentate Hola mi nombre es Elio Garattini y me gusta el café con leche Corte Presentate Hola me llamo Julieta Netel y soy actriz Graba... Acción ¿Te pasa algo? Te tengo que decir algo... No aguanto más estar acá yo... O sea... Está buenísimo lo que estamos haciendo... Pero siento que puedo ser útil en otro lado... Haciendo otra cosa... Tutoriales... En este momento hay millones de personas... Pero millones... Que no pueden abrir el frasco... De un... Mermelada Y a mí me pone mal que... Que los padres humillen... Que pierdan la dignidad entre una tostadita... Enfrente de sus hijos... Hay gente que me necesita allá afuera... Esto es algo... Perdón Corte Sí Graba... Acción ¿Qué te pasa? Tengo que contarte algo... Yo no puedo estar más acá... Está buenísimo lo que estamos haciendo... Pero siento que puedo ser más útil en otro lado... Haciendo otra cosa... Tutoriales... A ver... En este momento hay millones... Y millones de personas... Tratando de abrir un frasco de mermelada... Y a mí me pone mal de... Pensar en un padre humillándose frente a sus hijos... Por untar una tostadita... Allá afuera hay gente que me necesita... Estos árboles... Te tienen a vos... Corte... Corte... Graba... Acción... ¿Pasa algo? Te quiero decir algo... Hasta acá llegué... Está buenísimo esto que estamos haciendo... Pero... Siento que puedo hacer algo más útil... Tutoriales... En este momento hay millones... Y millones de personas tratando de abrir... Una mermelada... Me duele ver... Padres humillándose... Frente a sus hijos... Perdiendo la dignidad... Por una... Mísera tostadita... Afuera hay gente que me necesita... Estos árboles te tienen a vos... Estos árboles te tienen a vos... Vamos... Muy bien... Graba... Acción... ¿Te pasa algo? Te quiero decir algo... Hasta acá llegué... Está buenísimo esto que estamos haciendo... Pero... Siento que puedo hacer algo más útil... Tutoriales... En este momento hay millones y millones de personas... Tratando de abrir un frasco de mermelada... Me duele ver esos padres... Humillándose frente a sus hijos... Perdiendo la dignidad... Por una mísera tostadita... Afuera hay gente que me necesita... Estos árboles te tienen a vos... Me voy... ¡Cora! ¡Jajaja! Preséntate... Mi nombre es Florencia Magenta y soy actriz... Corto... Preséntate... Mi nombre es Agustina Cuchete y soy actriz... Graba... Acción... ¿Está bien? Te quiero decir algo... Hasta acá llegué... Está buenísimo esto que estamos haciendo... Pero bueno... Siento que puedo hacer algo más útil... Tutoriales... Allá afuera hay gente que me necesita... Allá afuera hay gente que me necesita... Estos árboles te tienen a vos... ... Y... fahren... En este momento hay millones y millones de personas tratando de abrir un frasco de marmelada. Me duele ver a todos esos padres humillándose frente a sus hijos, perdiendo la dignidad por una mísera tostadita. Allá afuera hay gente que me necesita. Estos árboles te tienen a vos. Se fue por una escalera. ¿Grabá? Acción. ¿Estás bien? Te quiero decir algo. Hasta acá llegué. Está buenísimo esto que estábamos haciendo juntos, pero siento que puedo hacer algo más útil. Tutoriales. Hay millones y millones de personas. El pelo a vos. Tratando de abrir un frasco de marmelada. Me duele pensar. ¡Vamos a la corte! Graba. Acción. ¿Estás bien? Te quiero decir algo. Hasta acá llegué. Está buenísimo esto que estábamos haciendo juntas, pero siento que puedo hacer algo más útil. Tutoriales. Hay millones y millones de personas tratando de poder abrir un frasco de marmelada. Y pensar en esos pobres padres frente a sus hijos por una mísera tostada. Hay gente que me necesita. Allá afuera. Y vos estás para estar con estos árboles. ¡Corte! Presentate. Hola, soy Marcela Breciarte y soy actriz. Presentate. Hola, soy Jorge... Presentate. Hola, soy Jorge Pestile y soy actor. Corte. Graba. Acción. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Te tengo que decir algo. Hasta acá llegué. Está buenísimo esto que estamos haciendo, pero a mí me parece que yo puedo hacer algo más útil. En este momento hay millones y millones de personas que están intentando abrir un frasco de marmelada, pero... Me duele pensar en los padres que se humillan y pierden la dignidad frente a sus hijos. Todo por una mísera tostadita. Ahí, ahí afuera, hay gente que me necesita. Estos árboles te tienen a vos. ¡Corte! Graba. Acción. Te tengo que decir algo. Hasta acá llegué. Esto que estamos haciendo está buenísimo, pero yo siento que puedo estar haciendo algo mucho más útil. ¿Sí? Tutoriales. En este momento hay millones y millones de personas que están intentando abrir un frasco de marmelada. A mí me duele pensar en los padres que se humillan y pierden la dignidad frente a sus hijos. Esto es por una mísera tostadita. Allá afuera hay gente que me necesita. Estos árboles te tienen a vos. Hace, amigo. ¡Corte! Graba. Acción. Ché, ¿estás bien? Te tengo que decir algo. Hasta acá llegué. Está buenísimo esto que estamos haciendo, pero yo siento que puedo hacer algo mucho más útil. Tutoriales. En este momento hay millones y millones de personas que están intentando abrir un frasco de mermelada. Me duele pensar en esos padres que se humillan y pierden la dignidad frente a sus hijos. Todo por una mísera tostadita. Allá afuera hay gente que me necesita. Estos árboles te tienen a vos. Corte. Muy bien. Graba. Acción. Arce. ¿Estás bien? Sí. ¿Sabes? Te tengo que decir algo. No más. No más esto que estaba haciendo, no más. Está buenísimo esto, pero siento que no es lo mío. Tutoriales. En este momento hay millones y millones de personas tratando de abrir un frasco de mermelada. No me imagino y me apena los padres humillándose frente a sus hijos. ¿Perdiendo la dignidad? Una nada. Totalita mierda. No, no. Allá afuera hay gente que me necesita. Estos árboles son percabosos. Tengo la noche. ¡Coda! Graba, acción. Te tengo que decir algo. ¿Qué? Esto no va más. Mirá, esto está buenísimo, pero siento que puedo ser más útil en otra cosa. ¿Qué? Tutoriales. Mirá, en este momento hay millones de personas tratando de abrir un frasco de mermelada. Mirá, me imagino a los padres perdiendo la dignidad por un... Pon un trajito. No. Humillándose frente a sus hijos. No, no, no. Ahí tengo que estar yo. Yo tengo que estar ahí afuera. Apoyando a ese lugar. La verdad es que estos árboles te tienen a vos. ¿Sabés? No, no cambies. No, no cambies. Salta, amigo. ¡Corte! Presentate. Soy Justine Cirey. Soy actriz. Corte. Presentate. Soy Giselle Morales. Soy actriz. Corte. Graba, acción. ¿Estás bien? Te quiero decir algo. Hasta acá llegué. Está buenísimo esto que estamos haciendo. Pero... Siento que puedo hacer algo... Más útil. Tutoriales. En este momento hay millones y millones de personas intentando abrir un frasco de memerada. Me pone triste pensar en todos esos padres humillándose frente a sus hijos. Perdiendo la dignidad. Todo por una mísera tostadita. Allá afuera hay gente que me necesita. Estos árboles te tienen a vos. Corte. Graba, acción. ¿Te pasa algo? Te quiero decir algo. Hasta acá llegué. Está buenísimo. Está buenísimo esto que estamos haciendo. Pero... Siento que puedo hacer algo más útil. Tutoriales. Arriba. En este momento... Corte. Corte. Graba, acción. Acción. ¿Te pasa algo? Te quiero decir algo. Hasta acá llegué. Está buenísimo esto que estamos haciendo. Pero... Siento que puedo hacer algo más útil. ¿Qué? Tutoriales. En este momento hay millones de personas intentando abrir un frasco de mermelada. Me pone triste pensar en esos padres humillándose frente a sus hijos. Perdiendo la dignidad por una tostadita. Perdida. Allá afuera hay gente que me necesita. Estos árboles te tienen a vos. Corte. Graba, acción. ¿Estás bien? Tengo que decirte algo. Hasta acá llegué. Ya. Está buenísimo lo que estamos haciendo. Pero... Yo siento que... Puedo hacer algo más útil. Tutoriales. Mira. En este momento hay millones y millones de personas tratando de abrir frascos de mermelada. Y me duele. Me duele. Ver a sus padres humillándose delante de sus hijos. Perdiendo la dignidad. Por una mísera tostada. Mira. Allá afuera hay gente que me necesita. Estos árboles te tienen a vos. No. 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 Graba, acción. ¿Estás bien? Te quiero decir algo. ¿Estás bien? Te quiero decir algo. Hasta acá llegaste. Graba, acción. Mira. Está buenísimo lo que estamos haciendo. Me encanta. Pero yo siento que estoy para hacer algo más útil. Mira. En este momento hay millones y millones de personas tratando de abrir un frasco de mermelada. Y a mí me duele ver a sus padres humillándose. Perdiendo la dignidad delante de sus hijos. Hay gente que me necesita. Estos árboles te tienen a vos. Nada. Corte. Preséntate. Hola, soy Sol Ortega y soy actriz. Preséntate. Hola, soy Martín Pizagreta y soy actor. Corte. Graba, acción. ¿Estás bien? Te quiero decir algo. Hasta acá llegué. Está buenísimo lo que estamos haciendo, pero yo siento que puedo hacer algo más útil. Usen las manos, no están mañatados. Tutoriales. En este momento hay millones y millones de personas tratando de abrir un frasco de mermelada. Me duele pensar en esos padres humillándose del frente de sus hijos, perdiendo su dignidad por una... venida... tostadita. Yo siento que... que... puedo hacer algo más si... allá afuera... la gente me necesita. Y estos árboles te tienen a vos. Corte. Bueno. Graba, acción. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Te tengo que decir algo. Hasta acá llegué. Está bueno esto que estamos haciendo, pero... siento que puedo hacer algo más útil. Tutoriales. Hay millones y millones de personas tratando de abrir un frasco de mermelada. mi padre perdiendo la dignidad por abrir una tostadita, lo que sea. Pero... yo siento que puedo hacer algo más útil. Allá afuera hay gente que necesita. Necesita ayuda. Mi ayuda. Yo les puedo ayudar. Y estos árboles te tienen a vos. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Corte. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí. ¿Estás bien? ¿Te pasa algo? Te tengo que decir algo. Hasta acá llegué. Está buenísimo esto que estamos haciendo. Pero siento que puedo hacer algo más. Tutoriales. Hay millones de personas que están... ¡Ay, me vi algo bien! ¡Grabá, acción! ¿Te pasa algo? Te tengo que decir algo. Hasta acá llegué. Está buenísimo esto que estamos haciendo. Pero siento que puedo hacer algo más útil. Tutoriales. Hay millones de personas en este momento tratando de abrir un frasco de mermelada. Un montón de padres perdiendo la dignidad delante de sus hijos. Yo necesito. Yo sé que hay gente afuera que a mí me necesita. Y vos sí estás acá para cuidar los árboles. ¿Entendés? Corte. Preséntate. Hola, soy Guillermo Benítez y soy actor. Corte. Preséntate. Hola, me llamo Susana So, tengo 19 años y soy actriz. Corte. Graba, acción. Pregúntale a Susana. ¿Qué te pasa? Tranquilo. No me van a sacar de acá. Pero Nancy, está bien. ¿Estás bien? En serio. Estoy un poco... Tengo que decirte algo. ¿Qué? Hasta acá llegué. ¿Ahora? Hasta acá llegué. ¿Qué me estás diciendo? Pero, corte. Graba, acción. ¿Estás bien? Tengo que decirte algo. Hasta acá llegué. Está buenísimo lo que estamos haciendo, pero siento que puedo hacer algo más útil. Tutoriales. En este momento hay millones y millones y millones de personas que no están pudiendo abrir un frasco de marmerada. Me duele pensar en esos pobres padres que se están humillando frente a los hijos por una mísera tostadita. Allá afuera hay gente que me necesita. Estos árboles tienen a vos. Corte. Graba, acción. A tu derecha, Gigi. Eso, ¿lo viste? Está bien. Tengo que hacerte algo. ¿Ahora? Hasta acá llegué. Está buenísimo estarnos haciendo. Pero siento que puedo hacer algo más útil. En este momento hay millones y millones de personas tratando de abrir un proyecto de mermelada. Voy a hacer tutoriales, decíle. Ah, perdón. No, ay, que gasto. Yo le digo corte. ¿Grabá? Acción. ¿Estás bien? Tengo que hacerte algo. ¿Ahora? Hasta acá llegué. Está buenísimo estarnos haciendo. Pero siento que puedo hacer algo más útil. Tutoriales. En este momento hay millones y millones de personas tratando de un proyecto de mermelada. Me duele pensar en esos pobres padres humillándose frate a sus hijos. Prendiendo la poca dignidad que les queda. Por una mísera tostadita. Allá afuera hay gente que me necesita. Este árbol. Este árbol. Tenamos. Te tengo. Grava. Acción. ¿Estás bien? Ya sé. Perdón. No puedo hacer esto. Sé que esto es muy importante, pero... Ya sé cuál es mi vocación de la vida. No, no, no. Es hacer tutoriales. Pensalo. Todos los días, millones de personas tratan de abrir un frasco. No puedo parar de pensar en esos padres que se humillan frente a sus hijos tratando de abrirlos. Perdiendo su dignidad porque no pueden. Voy a hacer tutoriales. Y yo voy a ayudarlos. Yo puedo con esto. Ellos me necesitan. Estos armas tienen a vos. Gracias. Corte. Me encantó. Graba. Acción. ¿Estás bien? Perdón. Es que... Sé que esto es muy importante, pero... Esto no es lo mío. Sé cuál es mi vocación al mundo. Hacer tutoriales. Pensalo. Todos los días, millones de personas se matan tratando de abrir frascos de permeladas. Pero no pueden. Y sufren. Porque se humillan frente a sus hijos. Yo... Yo puedo hacer una diferencia. Por primera vez en mi vida puedo hacer algo que en serio sea lo mío, ¿entendés? Tengo que hacer esto. No hay manera de que me quede acá. Lo siento. Esto no es lo mío. Vos haces un buen trabajo. Ellos me necesitan a mí. ¿Entendés? Los árboles te necesitan a vos. Y vos... Gracias. ¿Entendés? Gracias. Gracias. Presentate. Hola, soy Ailín. Soy actriz. Corte. Presentate. Hola, soy Ariel Barañano y soy actor. Corte. Graba. Acción. Che, ¿qué te pasa? ¿Te pasa algo? Te tengo que decir algo. Hasta acá llegué yo. Yo entiendo que está buenísimo esto que estamos haciendo, pero... Siento que puedo hacer algo más útil. Tutoriales. Tutoriales. Sí, sí. En este momento hay millones de personas intentando abrir un frasco de mermelada. Un frasco de mermelada. Un frasco de mermelada. Me da... Me genera dolor pensar en... En esos padres humillándose adelante de los hijos... Perdiendo la dignidad por una miserable tostadita. O sea... Hay gente allá afuera que me necesita. Yo... Total... Estos árboles... Te tienen a vos. Yo tengo que ir a hacer... Lo mío... O lo desayuno. Bien. Chao. Fuerza. Dale. Deteneras. Corte. Graba. Acción. Menos preocupación. Ya lo viste. Ya sabés. Es este tu momento. Eso. Che. ¿Estás bien? Te tengo que decir algo. Yo hasta acá llegué. Está buenísimo esto que estamos haciendo. Reproductivo. Por planeta. Pero yo siento que puedo hacer algo más útil. Véndese los tutoriales. Tutoriales. Imagínate. Hay millones y millones de personas en todo el planeta intentando abrir un frasco de... Deberberá. Deberberá. Exacto. Pensá en el... Me duele. Me pongo a pensar... Imagínate los padres que se humillan delante de los hijos, de la mujer, del amante. Que pierden la dignidad por una miserable tostadita. Yo sé que me necesitan ahí afuera. Yo sé que hay que espudar mucho más. Sí. Escúchame. Estos árboles que tienen a vos. Vos los vas a poder defender bien. Tengo que hacerlo por todos. Sí, sí, sí. Corte. Esperaba. Acción. ¿Estás bien? Te tengo que decir algo. Hasta acá llegué. Puta madre, me olvidé. Está buenísimo. Va. Acción. ¿Estás bien? Te tengo que decir algo. Hasta acá llegué. Está buenísimo esto que estamos haciendo, pero yo siento que necesito hacer algo más útil. Tutoriales. En este momento hay millones y millones de personas intentando abrir un frasquito de mermelada. Me duele en pensar en los padres que se millan frente a su familia, perdiendo la dignidad por una pedacito de mi tostadita. Por eso te digo que allá afuera hay mucha gente que me necesita. Esto es algo que esté teniendo en la voz. ¿Sabés? ¿Sí? Te encargaste, ¿sabés? Chao, amigo. Chao. Corte. Vamos a más. Graba. Acción. Evo, ¿estás bien? Sí, necesito decirte algo. Hasta acá llegué. Hasta acá llegué. Está buenísimo esto que estamos haciendo. Está buenísimo, no, no, no. Una más, dale. Graba. Acción. ¿Estás bien? Sí. Te tengo que decir algo. Hasta acá llegué. Está buenísimo esto que estamos haciendo. Pero yo siento que necesito hacer algo más útil. Imagínate. Tutoriales. Ahora en este momento hay millones y millones de personas intentando abrir una lastita de mermelada. ¿Eh? Y me duele pensar en esos papás que se millan frente a su familia. ¿Ok? Allá, afuera, hay mucha gente que me necesita. Y estos árboles te tienen a vos. ¿Eh? ¡Colica! ¡Colica! ¡Gracias!